Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, Hay amor, me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Hay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado, te quiero y te quiero, y solo deseo, y estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirte en mis brazos, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otro nido, hay amor, me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ella, soy un ser perdido. Ay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado, y te quiero y te quiero, y solo deseo, de estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirte en mis brazos, que soy muy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!